De amor se me llena el alma cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer Y este es para ti, prietita, no tú La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Oh no Esta vez aprendí que no se debe mentir Oh no De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Criendo en ti Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón No es que te extrañe el corazón No es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Un lugar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré Estaré En tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Voy a cantar Voy a cantar Unos versos Tomando pulque En un carro Para dar los pormenores Del amigo Manuel Yarro Del pueblo Silaca Ayuapan La tierra Donde fue creador Para ser hombre de bien No todo lo hace el dinero También con buenas acciones Tienes amigos sinceros Así es el güero Manuel De un proceder verdadero No es alto ni muy bajito Su estatura es regular Los que nunca le han buscado Se han llegado a equivocar Por las buenas camaradas Oaxaquense de verdad Y con esta nos vamos Hasta Oaxaca Oaxaca Ahora con Juan Manuel Charro Amigos hay de antones Los verdaderos son pocos Al voltear Al voltear te da la espalda Y unos traicionan por poco Del compa que yo les hablo Es de temple acero rojo Música 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 Justoso para el deporte Jaripeo y los gallos Música Música Trabaja en la construcción Trabaja en la construcción Tranquilo Pasan sus años Al lado de sus papás Su esposa Y sus hermanos Música Con cariño y con respeto Un saludo a Javier Márquez Música De parte su primo el güero Un gallo que es amigable Y es del barrio de la aurora Donde acostumbra a pasearse Un gallo que es amigable Y es del barrio de la vida Música Música Donde acostumbra a pasearse Bella como flor de cantos ajenos Dulce como miel, miel de amor del bueno Tiene su mirar, suave sus caricias La rusa al andar y gracia en su risa Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi ilusión, ella es mi pasión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi ilusión, ella es mi pasión Yo la conocí, un día de enero Desde que la vi, fue algo muy sincero Una noche azul, le dije te quiero Y al amanecer, fui su amor primero Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi ilusión Ella es mi pasión, ella es mi amor Ella es mi flor, ella es mi ilusión Ella es mi pasión Y directamente, desde el estado de Guerrero Para la costa grande y la costa chica La fe Y muévelo, muévelo ¡Rico! Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi ilusión Ella, mi pasión Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi ilusión Ella, mi pasión Música De un amor que ya se va De un amor que terminó De su habla esta canción En mi alma hay soledad En mi corazón dolor En mi mente inspiración Ella dijo que yo soy Algo más que un soñador Y que jamás ha querido Que bonita solución No supo disimular Y que tenía un mejor parecido Si fuera verdad Que ya me olvidó No me dolería Sé que llorarás Porque nuestro amor No fue una mentira Si fuera verdad Que ya me olvidó No me dolería Pero al marchar Sin quererlo yo Vi que se moría Ella dijo que yo soy Algo más que un soñador Y que jamás ha querido Que bonita solución No supo disimular Y que tenía un mejor parecido Si fuera verdad Si fuera verdad Si fuera verdad Que ya me olvidó No me dolería Sé que llorarás Porque nuestro amor No fue una mentira Si fuera verdad Que ya me olvidó No me dolería Pero al marchar Sin quererlo yo Vi que se moría No me dolería Pajarillo, pajarillo, no la deja ya tu nido Aunque vayas contra el viento, cruza iroso el ancho mar Lleva y toma un coprecito, toma y lleva un coprecito Al amor que ayer fue mío, hoy no sé de quién será Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos Mis mejores pensamientos, en el coprecito van Se los llevas a quien quiero, pajarillo beligero Esperando aquí me quedo, sin saber si volverás Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito lloro, se va mi vida, se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro, te estás llevando Mi corazón Zabatele, Zabatele Y puro tierra caliente, paisano Cruzarás por muchos mares, unos quietos y tranquilos Y otros mares azotados, por furioso vendaval Sentirás la lejanía, el cansancio y la agonía Pero vuela, pajarillo, no te canses de volar Si una noche tempestosa, fatigado te encontrarás Y el amor que tú buscabas, no lo puedes ver jamás Vuelve pronto, pajarillo, y en el mar de los contidos Tira al fin el cofrecito, y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro, se va mi vida, se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro, te estás llevando mi corazón Pajarillo, 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 Música Que bonitos ojos tiene la pretita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonito que me quiera tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas y que codiciado el oro Ay que amargas son las penas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la pretita que adoro Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita la pretita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonitos que me quiera tanto como yo la quiero Y con esta le mandamos un saludo a la familia guardado Del meditito Zacatecas Y como dice mi compa Pedro Entonces Y pura fe de tierra caliente Oiga Ay que dulces son las uvas y que codiciado el oro Ay que amargas son las penas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la pretita que adoro Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita la pretita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonita chaparrita la pretita que adoro Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mi y no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Y hasta donde tú te encuentres Te han de llegar mi recuerdo Y que se escuche bonito Mi fe de tierra caliente Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Y ánimo raza Y ánimo raza En mi estado de guerrero Por una triste noticia Se rumora el pueblo entero Por la muerte de los reyes Que injustamente murieron Ellos venían de atollar Rumbo a su pueblo adorado A ese ejido del molote Contentos y sin cuidado Sin pensar que en ese día Matarlos tenían un sueño Matarlos tenían planeado El día 7 de julio Era una tarde nublada Adelante del entronque Cayeron en la entrada Donde perdieron la vida Donde perdieron la vida Cobarde, demente y sin nada El agua quedó revuelta Por el secuestro de un niño Los responsables del rollo Fue la familia venino Pues de los hermanos reyes Del morro eran su sobrino Y esa es la fe Tierra caliente Y no se me agüiten Familia reyes Lo tomo Los recuerdos de estos compas Siempre vivían en mente De amigos que los quisieron Y todos subdescendientes Por ser personas de bien Muy triste quedó su gente Los reyes tenían amigos Que no se saben rajar De buena cría los gallos Que se han de querer vengar Hasta el cielo no se suban Un día se van a encontrar El año 2014 Dos amigos se han llevado En el panteón de su pueblo Están sus nombres grabados Manuel Pilio Bartos Reyes Su código ha terminado Lo hubiera dado todo Por amor Confiado en que sería Yo tu dueño Casi se me destroza El corazón Hoy justamente al llegar A saberlo Y nuevamente Para ti La fe Lo hubiera dado Todo por amor Confiado en que sería Yo tu dueño Casi se me destroza El corazón Hoy justamente al llegar A saberlo No sé No sé cómo he podido Amarte así Amarte tanto tiempo Y en silencio ¿Qué cosas tiene la vida Mi amor? No podía creerlo ¿Qué más? ¿Qué más puedo decirte ahora? ¿Qué más puedo decirte ahora? Que seas muy feliz con él Que yo Que yo Jamás te olvidaré Yo sé que sufriré Sin tu cariño Igual que un niño Sé que sufriré Solo me queda esperar Que el olvido Que el olvido Te arranque para siempre De mi ser Y ahora que te alejas de mí ¿Qué más puedo desearte? Que seas muy feliz Que yo aquí Te recordaré Por siempre ¡Ay amor! Yo sé que sufriré Sin tu cariño Igual que un niño Sé que sufriré Solo me queda esperar Que el olvido Te arranque para siempre De mi ser ¿Qué más puedo decirte ahora? Que seas muy feliz ¿Qué más puedo decirte ahora? Que yo Jamás te olvidaré Yo sé que sufriré Sin tu cariño Igual que un niño Sé que sufriré Solo me queda esperar Que el olvido Te arranque para siempre De mi ser ¿Qué más? Y ahí le vamos de nuevo Don José Martínez ¡No tú! Voy a cantar un corrido De un compa de esta región En mi estado de Oaxaca Tiene su fama el cabrón En el barrio de La Loma Lo apodan el camaleón El camaleón de La Loma Nació y creció entre los montes En la cima de los cerros Donde la niebla se esconde Rodeado de alegres trinos De Gilgueros y Censontles Conoce bien las montañas Las veredas y caminos En su infancia fue muy pobre Por azar es del destino Descendiente de los marques La cría de gallos finos Su estatura es lo de menos Para salir adelante Con decisión se hace todo Para poder levantarse Detrás del miedo hay dinero Solo es cuestión del parecer No presumiré de valiente Mucho menos de dinero No es tren a troca del año Ni migrando al extranjero Mejor disfruta el presente Con sus amigos sinceros Un camaleón es valiente Pero también es pasivo Él no provoca pelea Solo si le buscan ruido Su veneno es peligroso Pa' todos sus enemigos Voy a mencionar su nombre Sin ninguna presunción Javier Márquez Montebello Sobrenombre el camaleón Su deleite es montar toros Con banda de la región Del pueblo Silacayuapan Yo me paso a retirar Saludos para mi gente De este famoso lugar Y si dudan de mi historia En la Loma me han de hallar ¡Suscríbete! 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 En la Loma me han de hallar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada vez que veo Salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Y desde que te vi, supe que eras el amor de mi vida Solo tú Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te pueda hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer De lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Música Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré partir Pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú, solo tú sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, mi amor Solo tú, mi amor Solo tú, solo tú Solo tú Solo tú, mi amor